el antes y el después reaccionar a estas cosas porque realmente ustedes lo pidieron recta final falta un día o sea hoy ya termina y vamos a reaccionar también a eso para el cierre de las votaciones y así va la recta final de los fines choice awards recuerden que el cierre de votación es el 15 de marzo sea hoy a las 12 horas del día de un horario de méxico y ahí dice quién ganará aquí tenemos icono de la música lucero o yuri colaboración pop mijares y lucero o anahí y caro y creo que va a ganar mijares y lucero sin duda colaboración urbano freddy leyva y fano o va a ir y practican tú vamos a ver todos sus resultados al final colaboración tropical cañaveral y alexander hacha o los ángeles azules y pate cantú bueno vamos a ver al final todo no urbano artista femenino anita o kim loaiza creo que kim loaiza debe ganar por ser mexicana y este es un programa de mexicanos urbano artista masculino adex y nau o ciencia es que aquí donde viene la parte esto lo realizan en méxico y son gente de méxico ojo con eso su mente de méxico por más que le pongan punto yo punto mx lo que quieras es de mexicanos siempre los certámenes no pueden ser tomados en cuenta 100 por ciento porque como como lo absoluto porque saben qué pasa que sucede que acontece que depende quién lo organiza y quién nomina el organizador pudieron haber nominado a otras personas que hubieran puesto la competencia mucho más pareja pero obviamente está y tan no y fuera de eso está el tema de la trampa que es una palabra que no se debe decir que suena muy mal que que feo y uno porque lo dijiste porque también hay trampas en estas cosas y en todo hay trampas porque aquí aquí en estas cosas no me van a escapar no me no se escapa urbano artista masculino adex y nau o ciencia urbano tren artista femenino según fans choice award de méxico ojo con eso angie flores o andreina bravo pues por supuesto que aquí ya sabemos que angie flores se la va a llevar urbano tren artista masculino melfi o freddy leiva pues me el fiesta sobrado sobradísimo el panameño apoyado mucho por los fandoms de andreina ahí está las cosas como son porque acá en panamá nadie apoya y no me vengan lo que se rasgan las vestiduras y se dan golpe de pecho y me dicen qué clase de panameño eres tú las cosas como son a tomar porque tú sabes pop artista femenino dulce maría o yuri pues ya tenemos el resultado pop artista masculino juan solo o emilio pop romántico un be o jajas por retro manuel josé o pablo ruiz pop tren artista femenino cecia sáenz o más rendón hasta el momento en votos cecia no tiene posibilidades ya se lo llevó más rendón pero hay un tema con los comentarios vamos a ver qué prevalece que te que preponderá acá por frente artista masculino en el son carreras 8 ojos canela vamos a ver qué pasa artista emergente quinto traste o bastel basti mariachi música ranchera silvia cepeda o pedro fernández aquí una competencia unisex tropical daniela dark court o sonora dinamita banda ms banda ms de sergio lizárraga o grupo firme norteño banda fernando corona o cristian nodal regional mexicano artista femenino patricia ribera o chiquis 2 a 2 hijas de dos grandes leyendas regional mexicano artista masculino mario bautista 8 favela el rock josé madera y alejandra guzmán o sea yo te lo juro que realmente nunca pensé que iban a poner a josé madera y alejandra guzmán como rock porque de verdad que el rock como ha caído ya que eso no nosotros acá en latinoamérica en los otros países no consideramos rock a lo que cantaría una alejandra guzmán o un josé madero que ni siquiera lo escuchamos no lo conocemos en fin esto es fandom rap hip hop fredi leiva o mc dow fredi leiva tanto lo como lo quieren alfredi leiva música navideña que ni a dos o mi jares complicado todo estoy aquí o sea ahí están los años mi bebé angie ahí está dándole todo el mundo andrés ya oficial postre a ti también no ganarás es ya saben bueno vamos a ver qué pasa yo no lo veo así yo veo que ha ganado fácilmente más rendo en esa en esa categoría sin dudas los comentarios son muchísimos mucha cantidad de comentarios sobre este post que en breve tendremos también el post y lo veremos quizás en el siguiente vídeo de los resultados finales y una reacción total de lo que ha pasado con estos polémicos fans choice awards espero que les haya gustado el vídeo como siempre digo you know